Estás escuchando Mix Rock and Shock con DJ Pizila. ¡Suscríbete al canal! 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 Pressure, pushing down on me, pressing down on you, no man has more Under pressure, perseveres and dreads with your family in school Puts people on the streets Eat it up, eat it up It's the terror of knowing what this world is about Watching some good friends scream Take me out Tomorrow gets me higher There's an army on people on the streets Under pressure Under pressure Pressure Yo, VIP Let's kick it Ice, ice, baby Ice, ice, baby Alright, stop Collaborate and listen Ice is back with my brand new invention Something grabs a hold of me tightly Flow like a hawk boom daily and nightly Will it ever stop? Yo, I don't know Turn off the lights And I glow To the extreme I rock a mic like a vandal Out of the stage and wax a chump like a candle Dance Crush a speaker that booms I'm killing your brain like a poisonous mushroom Deadly When I play a dope melody Anything less than the best is a felony Love it or leave it You better gain weight You better hit bullseye The kid don't play If there was a problem Yo, I'll solve it Check out the hook While my DJ revolves it Ice, ice, baby Tickle Ice, ice, baby Tickle Tickle Ice, ice, baby Tickle Tickle Ice, ice, baby Tickle 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y 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